¿Tú estás tonta, niña? ¿En tu casa ves la mía? Esta es mi casa. Como te burles, te he hecho. Odio a los gatos. Son casi tan falsos como las actrices. Lo único que se mueve aquí es la luz. Pero lo cambia todo. Una libertad que elimina la vida no es libertad. Y una vida que elimina la libertad tampoco es vida. ¿Y si nos atreviéramos a mirar el mundo tal como es? Despojémonos por un momento de cualquier idea preconcebida. Es cierto que existe la esencia del mal. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.